hoy 29 de mayo celebramos a san veda el venerable escritor año 735 veda significa el que convence este es un santo al cual en vida ya lo llamaban venerable y a leer sus sermones en las misas estando él aún vivo las empezaban así palabras del venerable veda su autobiografía en su libro historia de inglaterra narra él mismo sus datos personales dice así yo veda siervo de cristo sacerdote y monje del monasterio de san pedro y san pablo de inglaterra nací en este país a los siete años me llevaron al monasterio para ser educado por los monjes desde entonces he pasado toda mi vida en el monasterio y me he dedicado sobre todo al estudio de las sagradas escrituras además de rezar y cantar en la iglesia mi mayor alegría ha sido dedicarme a aprender a enseñar y a escribir a los 19 años recibí el diaconado y a los 30 el sacerdocio todos los tiempos libres los he dedicado a buscar explicaciones de la sagrada escritura especialmente sacada de los escritos de los santos padres era tal la estimación que la iglesia antigua sentía por los escritos de san veda que el concilio o reunión de obispo de aquis gran lo llamó ya en el año 836 con el título de venerable este santo es el único inglés que ha sido nombrado doctor de la iglesia el título de doctor de la iglesia se le dio por parte del papa león 13 en 1899 un gran escritor san veda escribió más de 60 libros en él se cumplió el principio psicológico que dice quien se dedica a una sola actividad y con toda su alma puede llegar a obtener admirables triunfos él se dedicó a la actividad de escritor y su sabiduría fue admirada no sólo en inglaterra sino en toda europa san bonifacio el gran apóstol de alemania escribía a los monjes de inglaterra por favor me envían algunos libros del venerable veda porque este hombre ha sido como un sirio que el señor encendió para iluminar a la iglesia a san veda se le presentaron muchos caminos por seguir pero él siguió uno solo el de escritor y no se dejó llevar por la tentación de dedicarse a muchas cosas al tiempo porque entonces no habría triunfado en ninguna otras actividades le traían también pero él consideraba que dios lo había elegido para ser escritor y a eso se dedicó con todo su tiempo y todas sus fuerzas pasaba horas y horas días y meses investigando acerca de las sagradas escrituras para poder redactar luego sus escritos él cumplía lo que recomendará más tarde santo domingo primero contemplar y meditar para después poder comunicar a los demás los conocimientos que se han adquirido su amor a la virgen era muy grande y por eso compuso meditaciones tan sabias que la iglesia católica las puso en el libro de las oraciones de los sacerdotes san veda se daba cuenta de que un sermón lo oyen unas cuantas personas pero un libro lo pueden leer miles de lectores en muchos siglos por eso escribía y escribía sin cansarse y se preocupaba porque en sus escritos hubiera arte de manera que se sienta al agrado de leerlos le daba gracias a dios por haberle permitido una vida de soledad y de retiro porque sin soledad y sin vida retirada es imposible tener un tiempo para meditar y redactar debidamente y termina uno de sus escritos con esta oración oh cristo jesús como premio por estos trabajos y esfuerzos por escribir concédeme la gracia inmensa de poder contemplar un día tu rostro santo en el cielo y seguro que ya obtuvo tan codiciado premio final feliz después de la fiesta de la pascua del año 735 veda empezó a sentir una enfermedad en las vías respiratorias y se dio cuenta de que el final se acercaba entonces se propuso terminar rápidamente los trabajos que le quedaban por concluir los 600 monjes escuchaban con gran emoción sus conferencias y los jóvenes alumnos del monasterio venían junto a su lecho a que les dieran sus últimas lecciones lo último que hizo fue traducir al inglés el evangelio de san juan porque no quería que sus discípulos tuvieran que emplear una traducción mal hecha una carta de uno de sus secretarios cuenta lo siguiente el día anterior a la fiesta de la ascensión sintió que se agravaba su enfermedad y dijo a los escribientes apuraos porque nos queda poco tiempo y veo que el señor ya me va a llamar hacia él uno de los secretarios dijo padre queda por traducir una frase y cuando el santo la terminó de dictar el joven dijo padre ya está terminado y él respondió tienes razón todo está consumado y luego llamó a los monjes y les repartió como regalo todo lo que había en su habitación y pidió al enfermero que lo arrodillara allí junto al sitio donde tantas veces había rezado y cantado al señor y diciendo emocionado gloria al padre al hijo y al espíritu santo expiró santamente era el 25 de mayo del año 735 san veda ruega por nosotros y y y y y y